hasta que me quedaban tres minis me partió el ojetego y no respeto a quien os guste porque soy un intransigente si es que eres vas causando sensación allí donde vas es el troll que necesita el otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí qué pasa locos hoy voy a hacer un vídeo de nuestros patrocinadores green staff vale seguro que lo habéis oído en otros canales en otras historias yo tengo muchas cosas de ellos os iré os iré poniendo bastantes cosas de las que tengo haré seguramente un vídeo para para cada cosa quizá para para esto no haga falta hacer un vídeo entero pero lo podría hacer a la vez que otros y os iré explicando las cosas que nos que nos han mandado tengo más cosas de ellos vale como he dicho tengo unas calabres que están muy bien unos pinceles y unas masillas y unas historias poco a poco poco a poco iré haciendo vídeos vale poniendo dando las gracias evidentemente al patrocinador y viendo lo que nos lo que nos han mandado aquí nos han mandado a ver si lo puedo enseñar bien este es para para los pinceles para reparar los pinceles si tenemos cuando hemos acabado de utilizar el pincel pues esto debe ser es como un gel como podemos ver vale en el que juntamos el pincel y se nos debería quedar eh duro para que no no se fastidie el pincel ya ya os lo iré enseñando a ver cómo cómo va funcionando y y si y si funciona con todos los pinceles bien y demás luego el el roll maker es para hacer tentáculos vale no sé si lo hemos visto algunas otras veces también es os haré un vídeo vale haciendo tentáculos haciendo yo que si con esto se puede hacer tentáculos lo pone aquí vale pero pero yo creo que podré hacer bastante más cosas que se me ocurran y os enseñaré cómo cómo funciona acordaros que la marca esta es española creo que está por alcante y tiene página web os la dejaré escrita por aquí por el vídeo imagino por aquí o por aquí o por aquí o por donde sea vale y y para que compréis cosas porque la verdad es que tiene yo es que me lo compraría todo de la página yo porque también pinto vale y conversión o bueno intento tocar un poco la masilla y demás entonces comprenderéis que cuando veáis la página que si sois como yo pues lo querréis todo porque todo es útil y todo es es bastante barato y asequible y la verdad es que pues es una marca española y la verdad en un día o dos yo creo que lo tenéis en vuestra casa después de haber confirmado el pedido y pagado y tal tenemos por aquí que estos son unos anillos ya os enseñaré para qué valen los anillos estos vale los rollos que esto seguramente también lo habréis visto en otros vídeos no se puede abrir estos rollos son para hacer para hacer peanas a mí por ejemplo me viene muy bien porque mucha gente encarga peanas o quiere hacerlas directamente y este como vemos es de tiene así como ladrillitos evidentemente haremos también un vídeo de cómo hacer las peanas con esto y otro de pintarlas bueno el mismo ya lo haremos todo vale se puede enfocar un poquito mejor tiene un peso bastante decente y constará consta de aplicar presión en la masilla verde y ya directamente lo tendremos hecho o sea es que es lo más fácil del mundo esto es una cosa que también lo recomiendo a todo el mundo aquí lo tenemos pues si queréis hacer peanas rápido y que queden muy bien es que con esto se hace en un momento con la masilla verde se pone la masilla verde se pasa es esto ya lo veréis y luego pues se pintan y se pone un poco de hierba por encima que también tienen ellos hierba y quedan la verdad es que muy muy bien aquí tenemos otro vale que este es de ruinas celtas que este pues os lo voy a enseñar también vamos a enfocar la mecánica es exactamente igual que el otro bueno aquí se puede enseñar un poco mejor y pues la verdad es que viene muy bien yo lo utilizaré seguramente para para el efecto de enanos igual le cambio todas las peanas y lo hago con esto porque es bastante bastante genial también sirve para imperio para bretonia pues que sirve para todos para todos los ejércitos tiene aquí un árbol y toda la historia está para silvanos incluso es que sirve para todos y sigue la misma mecánica vale hay que apretar y es super sencillo ahora es que merece la pena lo que cuestan encima es que son baratos y ya veréis que son infinitas las cosas que podéis hacer como es tan grande y cada una tiene un logotipo pues podéis hacer de este tipo de este tipo de este tipo entonces según como lo vayáis viendo luego por último vamos a dejar esto por aquí nos han mandado lo que lo que vamos a usar a partir de ahora en todos los torneos en todas las partidas que tengamos porque nosotros jugamos bastante a novena y la verdad es que el tema de la escenografía pues es un es una movida porque la gente no tiene o la que tiene pues no es jugable porque esta por ejemplo aquí es lo que veis esta tiene todas las medidas incluso para las vallas esto es una valla vale para las vallas todas las medidas de TC solamente tenéis que tirar a la mesa y jugar medir donde va cada cosa y demás y jugar los dibujos como veis pues son bastante bastante decentes esto pues tiene pinta de que será una ruina incluso puede ser una casa depende como lo veáis vale tiene esto si que es una ruina perfectamente bueno el material es de la gom de una gomilla de esta de que no pesa casi no se rompe se puede doblar se puede guardar fíjate lo que ocupa toda la escenografía que hay para montarte cualquier mapa ocupa esto esto y no pesa nada muchos torneos no sé si os habéis fijado que encontráis bueno os lo voy a ir mostrando vale a la vez encontráis que que una colina es un gigante no lo siguiente por poner un ejemplo una colina vale aquí están los muros las vallas las vallas las tenéis aquí las voy a poner así para que las veáis diferentes tipos de muros vale esto nos sirve perfectamente es que es lo mejor bueno lo que os contaba que habéis ido a algún torneo o algún sitio donde hay unas colinas exageradas de grandes o tienen formas demasiado extrañas o colinas te hablo de casas te hablo de ruinas te hablo de todo entonces con esto lo que evitamos tenemos un lago con esto lo que evitamos es que que la gente que es así un poco truquer nos quiera esconder 100 cosas detrás de una colina porque mide 40 centímetros la colina vale entonces nosotros cogemos se acabó nuestra escenografía le decimos pues jugamos con nuestra escenografía con la escenografía reglamentaria para jugar o sea no es nada inventado hay unas medidas vale y las medidas pues hay que seguirlas entonces nadie nos puede decir que no podemos jugar con la escenografía de hecho yo la recomendaría para todos los torneos grandes para todas las para toda la gente que va mucho de torneos y demás que ve que hay algo extraño en alguna escenografía o demás pues llevarla llevarla para jugar aquí vemos que tiene la a ver que lo enfoco esta es la página web que luego la pondré por ahí vale y y toda la la tiene la tiene guardada evidentemente por los derechos que que se lo merecen ese es un bosque como hemos visto otro bosque tendremos más bosques porque es muy posible que en que en algunos en algunos mapas haya más otro lago que creo que es diferente al otro si lo veis dos lagos diferentes uno un poco más monil y otro un poco más sin florecitas vale todos son del mismo del mismo material conforme vayamos jugando yo que suelo jugar bastante os os iré diciendo en futuros vídeos que tal va soportando el juego porque claro hay muchas cosas que que se estropean yo desde luego esto no veo que se pueda estropear en ningún momento de hecho nuestro tapete con el que jugamos en el club es del mismo material y vamos lleva ahí no se si 5 años y está como el primer día o sea esto tiene pinta de estar como el primer día una casa como podemos ver otra casa diferente con un corralillo hay unas espadas unas historias una forja los colores la verdad es que son bastante vivos y bastante bastante chulos un campo otro campo otro sembrado unas ruinas con un carro la verdad es que las imágenes son bastante bastante chulas y esto pues una piedra un impasable esto realmente también puede ser un impasable de hecho es un impasable los dibujos son bastante graciosos y bastante bien logrados la verdad es que están bastante bien colinas como veis ya no tienen la medida cuadrada tienen una medida estándar pero jugable otra colina diferente y la última colina todas son diferentes quizás el dibujo sea el mismo si el dibujo es el mismo pero el dibujo me refiero al contorno vale pero el dibujo es diferente entonces la verdad es que se agradece se agradece y poco más que decir yo ya ya les he dicho que les voy a encargar bastantes bastantes paquetes más para acompañaros de aquí y y espero poder utilizarlas ya en breve cuanto antes pueda si puedo mañana o cuanto antes y ya os las mostraré en los en los videoinformes son al ser 2D pues evidentemente pues tú los pones y puedes pasar con las unidades encima que hay otras que que se me cae la unidad que tengo que poner los dados debajo para que no se me caigan y demás o sea que yo es que no les veo ningún inconveniente ninguno la verdad es que valen me parece que son 22 euros en la página web y por ese precio es que me parece que hay 22 o 23 elementos que creo que salen menos de un euro el elemento y esto lo puedes usar siempre es muy barato para mi es muy barato y los materiales son de lo mejor yo sobre todo la escenografía esto pues evidentemente pues todavía no os puedo decir nada pero vamos pinta muy bien también pero la escenografía yo creo que es un un 10 sobre 10 ya os iré informando más de la escenografía la iréis viendo en videoinformes los los elementos que nos han que nos han patrocinado aquí lo veis los veréis en los futuros videos que haré sobre todo explicando cada uno para ver como como funcionan y demás y un poco más que deciros muchas gracias por verlo ya sabéis greenstaffs y comprar allí todo lo que todo lo que os interese que ya veréis como es bastante bastante muchas gracias nos vemos en el siguiente video locos y y nos vemos hasta luego la factoría a ver acaban de echar al jugador bestia de españa y nos acaban de sancionar con 10 millones si es que es lo puto mejor yo no enfalo tiburao yo no enfalo tiburao a la final no traigas fortaseg trae cocaína pero me salva o sea como un mañana a paladas 300 millones de euros tienen la culpa a ver no lo voy a decir más veces lo he hecho ya en varios chest varios chest varios chest varios chest eso sí me he reído hasta que me quedaban tres minis me partió el ojete y no respeto a quien os guste porque soy un intransigente si es que Ares vas causando sensación allí donde vas es el troll que necesita gota el otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí